Buenas tardes señores, nuevamente ante ustedes no sabía yo de que iba a hablar el día de hoy, pero ayer por la noche viendo la desinformación a la que nos tienen acostumbrados en México y siempre es lo que el gobierno dice, como lo dice y a la hora que lo dice o bien, noticias tendenciosas noticias sensacionalistas con tal de apantallar al público y llevarlo a donde ellos quieren creo que si lo hacen en muchas ocasiones en esta ocasión me voy a entrometer en sus intentos de hacer que la gente piense lo que ellos dicen, no es cierto mienten los señores de milenio ellos lo hacen seguramente con unos fines no muy claros que digamos no quiero incurrir en equivocaciones pero si les puedo decir una cosa si yo fuera el defensor de los señores soldados de nuestros respetos que han defendido a la nación en contra de los narcos en contra de los que los asaltantes y que es todo lo que han hecho han matado a muchos soldados y que han dicho nada nada ah eso sí sacaron un video en mi opinión falso falso porque de entrada señores de milenio por si ustedes no quieren verlo yo sí yo sí lo veo así y les digo no tienen vergüenza es como es posible que den entrada a un video con una semana de atraso a los hechos porque no lo sacaron la noche misma de los hechos porque no lo sacaron al día siguiente no les dejaron tuvieron los que lo editaron tuvieron el tiempo para hacerlos sí claro cuentan con la fortuna de que pues bueno salvador cien fuegos que es el empleado de Enrique Antonio López de Santana y Peña Nieto que es un traidor a sus gentes que es un jefe de lo peor sí como decía aquel comercial se van a recordar ustedes que decía ser una persona así o tener una persona así claro lo hacían para hacerlo quedar bien tener un papá así tener una mamá así o ser un papá así o ser un jefe así aquí podemos decirlo al revés tener un jefe así como salvador sin fuegos o ser un jefe como él es de terror de miedo un tipo de lo peor rastrero cobarde aquí te lo digo salvador eres un cobarde si tú no defiendes a los muchachos yo sí yo sí los voy a defender porque ya basta de estar de vendidos sí y si los señores de milenio quieren nos enredamos platicamos el día que quieran con mucho gusto o con mucho susto nos podemos reunir para demostrarles lo mal que están que en lugar de defender a la patria lo único que están haciendo es querer entregarle la patria a los narcos y a los maleantes eso quieren adelante díganlo pero díganlo no no se escondan tras una cámara no se escondan tras un video díganlo abiertamente Carlos Marín eh Azucena Uresti todos ellos todos todos no me acuerdo ahorita Héctor Zamarrón este Carlos Puig este que ahora ya es extranjero hay que decirle push push es gringo va a ser hijo de dólar también igual que todos los demás es puig señor se escribe puig y en México en México hablamos así como se escribe puig entonces yo no soy hijo de dólar del dólar yo soy un hijo de un águila real eh a mucha honra soy mexicano no soy ni cobarde ni rastrero eh ni un mal patrón ni un mal jefe más bien que patrón porque él no es el patrón de ellos es el jefe él por órdenes de de su patroncito que le obedece a a Trump este que hace que son lacayos de Trump y que como el otro día hace es más anoche mismo estaba el lacayo esbirro ese que responde al nombre de Luis Videgaray caso otra vez dando su conferencia de prensa con la bandera gringa atrás de él para que vean a quien le responde él es un lacayo de Trump así es que señores somos mexicanos seamoslo y tú salvador cien fuegos acuérdate que abajo de los pantalones sigue los calzones y después viene la piel acuérdate no sé a lo mejor ya te hiciste la operación y por eso eres transexual yo respeto si eres transexual dilo dilo y ni que te diga nada pero sabes que debes de defender a las personas que están bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional yo sé que tu puesto es un cargo público un cargo político no es un cargo militar porque seguramente no te conozco pero por lo que he visto en estos últimos años del 2012 de diciembre del 2012 para acá no te lo merecía seguramente seguramente igual que lo que ha pasado en los últimos jefes encargados del despacho de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina no llegaron por ser los mejores llegaron para hacer lo que el gobierno civil quiere claro les dejan hacer lo que quieren así se han de estar hinchando de lana condenados pero no se vale que ahora vayas a querer sacrificar que por ese dinero y por esa falsa fama vas a pasar a la historia tú crees tú crees que los que vienen atrás de ti no piensan eso ya te leí dos cartas ya leí aquí dos cartas en donde te dicen que tú sigas con tus desfiles y con tus generales corruptos y con tu gente de la de la parte civil eso es a lo que le estás jugando tú nada más a terminar tu mandato como encargado de despacho a las órdenes de Enrique Antonio López de Santana y Peña Nieto yo no yo soy mexicano biofajadito tengo para dar y repartir entonces sabes que si tú no quieres hacerle la defensa como debe de ser a estos señores jóvenes que arriesgan su vida para defender a la población civil de los ladrones de los narcotraficantes de todo eso bueno habrá alguien que sí yo yo sí voy a seguir muy de cerca este proceso y voy a ir diciéndoles ya tengo de entrada como te dije hace unos minutos de entrada es un video no es falso yo no dije que sea falso es un video elaborado con fecha posterior a la que a la de los hechos sí pero tú cobardemente te escondes detrás de tu uniformito usa traje y corbata de negras de negras al ejército renuncia amoroso renuncia es lo menos que puedes hacer y diles me voy porque no me siento capaz de defender a las personas que laboran bajo mi mando prefiero que traigan a otro que haga lo mismo que yo pero yo me voy y traigan a otro que sea igual de arrastrado igual de cobarde que yo porque bueno a lo mejor con eso limpias un poquito la cara ojalá ojalá salvador sin fuegos tengas el valor civil militar no lo tienes no tienes tampoco el valor civil pero ojalá un poquito de vergüenza un poquito de vergüenza al escuchar estas palabras y todo lo que la gente piensa de ti entonces defiendes y yo creo que después de defender y de decir la verdad que es esa ese es un video seguramente hecho posteriormente a los días de los hechos que se puede cambiar que se le puede poner la fecha que se les antoje que para eso hay muy buenos pero muy buenos muchachos en el área cibernética en el país a las órdenes de quien sea entonces pues bueno alguien los compró tú lo das por bueno lo avalas y Enrique Antonio López de Santana y Peña Nieto no ha abrido el pico para decir sí o no porque acuérdate la cadena de mando inicia con el superior del soldado y termina en los pinos atravesando por ti atravesando por el comandante el general no sé de brigadier de brigada o algo este de la región sigue o sea desde antes tenientes capitanes comandantes de compañía comandantes de batallón en fin hasta llegar al comandante de la zona militar al comandante de la región militar al jefe de estado mayor de la defensa nacional al subsecretario y a ti y de ti brinca brinca a quien les da las órdenes a quien mueve los hilos para que ustedes bailen y les tocan una musiquita para que ustedes bailen al son que un civil les manda eso se llama ser muy culebra te dejo salvador ojalá primero defiendas a los muchachos y después tengas la decencia de renunciar al cargo que detentas inmerecidamente no has hecho mucho daño ya ya te forraste dinero ya vete ya defiende a los muchachos y vete ok señores hasta luego que tengan ustedes una muy buena noche adiós gracias 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 Gracias.